La escuela de calor Valle al sol, te ponen Rinos ocultas, todo aquí Esperando que valga la noche ¡A que falta valor! ¡A que falta valor! ¡Ven a la escuela de calor! ¡A que falta valor! Sé lo que tengo que hacer Para conseguir que tueste es loco por mi Sé lo que tengo que hacer Pero tu es loco por mí Yo en una escuela de calor Vas por ahí, siempre está la región Dejar sobre ti una tradición Son las vestidas, las bandas, las chicas Descubran sus huevos, el sol No es un paso, no, es un mal paso Esto es una escuela de calor Dejar de nacerte Dejar de nacerte Dejar de nacerte Y a ti quiero vivir del año Quiero salir de aquí De la academia Soy de un bonito Entre tu sonido Es cerca del río Esperando que caiba la noche Estoy Hacen falta dolor Hacen falta dolor Venga la escuela de calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!